Tú me cambiaste por otro Y mira como es el destino Tú quieres volver conmigo Pero eso no puede ser Yo tuve que acostumbrarme A vivir sin tu cariño No te miento, yo he sufrido Pero al fin yo te olvidé Te contaré Cuanto, cuanto te lloré Te contaré Cuanto, cuanto te lloré Ahora me desconoces Yo soy el que se moría por ti Ahora me desconoces Yo soy el que se moría por ti El que ahora se olvida de ti Música Tú me cambiaste por otro Y mira como es el destino Hoy quieres volver conmigo Pero eso no puede ser Yo tuve que acostumbrarme A vivir sin tu cariño No te miento, no te miento No te miento, yo he sufrido Pero al fin yo te olvidé Yo te olvidé, mi amor Ahora me desconoces Yo soy el que se moría por ti Ahora me desconoces Yo soy el que se moría por ti El que ahora se olvida de ti Música Y que suelo le acorrió Vuelta Quiero llagarme para olvidarte Lo que dure esta borrachera Lo que dure esta borrachera Quiero que en el vaso del olvido Se ahoguen todas mis penas Mis penas de amor Y todos conmigo haciendo... ¡Hey! 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 Y que griten las traicioneras Y que griten las traicioneras Tú eres mi compañera Tú eres mi compañera Hoy estoy más solo Que la misma soledad Que la misma soledad Me muero en esta mesa Brindando con tu ausencia Me cuento la tristeza Me cuento la tristeza Que tú nunca volverás Y que griten las traicioneras Me cuento la tristeza Quiero que dure esta borrachera Quiero que dure esta borrachera Quiero que en el vaso del olvido Se ahoguen todas mis penas Se ahoguen todas mis penas Mis penas de amor Botecha de cerveza Tú eres mi compañera Hoy estoy más solo Que la misma soledad Y me cuento la tristeza Que muero en esta mesa Abrindando con tu ausencia Me cuento la tristeza Que tú nunca volverás Que tú nunca volverás Aравствуйте Con las manos en alto las palmas, las palmas sonando Con las manos en alto las palmas, las palmas sonando Ahora que no queda nada para ti, regresas en busca del cariño que te di Te olvidas de la herida que dejaste en mi, porque me abandonaste el corazón No puedo olvidarlo todo y comenzar contigo, si perdió el valor de la verdad Prefiero, morir solo de tanto a llorar, que entregarte otra vez mi corazón Te miento si te digo que ya no te quiero, porque cuando te veo me cuesta respirar Me tienes cuando quieres, eso es lo que piensas Pero es historia vieja, te lo voy a demostrar Ahora que no queda nada para ti, regresas en busca del cariño que te di Te olvidas de la herida que dejaste en mi, porque me abandonaste el corazón Te miento si te digo que ya no te quiero, porque cuando te veo me cuesta respirar Me tienes cuando quieres, eso es lo que piensas Pero es historia vieja, te lo voy a demostrar Querida, escucha tenemos que conversar Hay algo que te tengo que contar Te juro que no se como paso, pero ella se robó mi corazón Querida, te ruego me tienes que perdonar Yo te tuve mi vida hasta el final Pero cuando te manda el amor No se puede engañar al corazón Me voy Me voy Y no creo que vuelva Cuando cierre la puerta De tu vida me voy Me voy Y no creo que vuelva Y no creo que vuelva Cuando cierre la puerta De tu vida me voy De tu vida me voy Hoy Música Querida, escucha tenemos que conversar Hay algo que te tengo que contar Te juro que no sé cómo pasó Pero ella se robó mi corazón Querida, te ruego me tienes que perdonar Yo te tuve mi vida hasta el final Pero cuando te manda el amor No se puede engañar al corazón Me voy y no creo que vuelva Cuando cierre la puerta De tu vida me voy Me voy Y no creo que vuelva Cuando cierre la puerta De tu vida me voy De tu vida me voy Me voy Me voy De tu vida Me voy Me voy Me voy De tu vida Me voy Me voy Me voy Me voy De tu vida Me voy 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 Cuando yo te conocí, con tus mentiras me llenaste de ilusiones Y en la ternura de tus ojos me perdí, yo te entregaba todo Si tú no sabes por qué me pagaste allí, que ahora me dejas solo Y en mi cuerpo que te extraña, sobrado a mí, le pica a Dios del cielo Que me devuelva la calma, mujer sin alma Que le den condena, que le den condena a esa mujer con todo mi querer Que le den condena a esa mujer con todo mi querer Que le den condena, que le den condena a esa mujer con todo mi querer Que le den condena a esa mujer con todo mi querer Que le den condena a esa mujer con todo mi querer Que le den condena a esa mujer con todo mi querer Que le den condena a esa mujer con todo mi querer Con tu corazón herido, con tu foto en la mano en la cantina tomando Puedes decirles que es por ti Yo no me avergüenzo de este llanto Yo no me avergüenzo de este llanto Yo no me avergüenzo de este llanto Con las manos suenan y las palmas sonando Cantinero, sírvame más Yo quiero otro trago para olvidar Cantinero, sírvame más Yo quiero apagar este dolor Y otra vez Suéltame, amor, Dios ¡Ven, va! De cuenta que me vieron llorando Con el corazón herido Con tu foto en la mano en la cantina tomando Puedes decirles que es por ti Yo no me avergüenzo de este llanto Yo no me avergüenzo de este llanto Cantinero, sírvame más Yo quiero otro trago para olvidar Cantinero, sírvame más Yo quiero apagar este dolor Cantinero, sírvame más Yo quiero otro trago para olvidar Cantinero, sírvame más Yo quiero apagar este dolor Yo quiero apagar este dolor Y esto son un viernes del sur Un viernes del sur Si pudiera yo volver el tiempo atrás Hasta el día en que no se encontró al final Y borrar y borrar los errores del pasado Quiero volver a tu lado Porque tú me enamoras ¿Por qué tú me enamoras? ¿Por qué tú me enamoras? ¿Por qué tú me enamoras? No puedo arrancarte de mi mente Ya lo ves Porque tú me enamoras Ha pasado el tiempo Ha pasado el tiempo pero yo quiero volver Porque tú me enamoras No puedo arrancarte de mi mente Ya lo ves Porque tú me enamoras Ha pasado el tiempo pero yo quiero volver Porque tú me enamoras Porque tú me enamoras Y esto son un viernes del sur Un viernes del sur Si pudiera yo volver el tiempo atrás Si pudiera yo volver el tiempo atrás Porque tú me enamorado Porque tú me enamoras No puedo arrancarte de mi mente Ya lo ves Porque tú me enamoras Ha pasado el tiempo pero yo quiero volver Porque tú me enamoras No puedo arrancarte de mi mente Ya lo ves Porque tú me enamoras Ha pasado el tiempo pero yo quiero volver Porque tú me enamoras Porque tú me enamoras Con la palma, con la palma, con la palma sonando Con la palma, con la palma sonando Tú eres mi amor prohibido, un petado divino Del vicio que no puedo dejar Yo sé que es un esclavo que corre a tu lado Cuando tienes ganas de amar Él, él es tu marido, el padre de tus hijos El hombre que vive en tu hogar Yo, ya no soy tu juguete Voy a ir a buscar, no quiero hablar con él ¿Dónde eres tú? Eres mi amor divino por la que yo vivo Mira que mal me fuiste a pagar Yo, yo soy tu marido, el padre de tus hijos Yo soy el hombre que vive en tu hogar Él, es como un esclavo que corre a tu lado Cuando tienes ganas de amar Yo, ya no soy tu juguete Voy a ir a buscar, no quiero hablar con él Y me fui a ir a buscar, no quiero hablar con él Estás conmigo, estás con él No te importa mi querer Estás conmigo, estás con él No te importa mi querer Estás conmigo, estás con él No te importa mi querer Con el tiempo pagarás Yo sé que tú caerás En tu misma trampa Tú eres mi amor prohibido Un pecado divino Yo, yo soy el vicio que no puedo dejar Yo, soy como un esclavo que corre a tu lado Cuando tienes ganas de amar Él, él es tu marido El padre de tus hijos El hombre que vive en tu hogar Yo, ya no soy tu juguete Voy a ir a buscar, no quiero hablar con él Estás conmigo, estás con él No te importa mi querer Estás conmigo, estás con él No te importa mi querer Estás conmigo, estás con él No te importa mi querer Con el tiempo pagarás Yo sé que tú caerás En tu misma trampa En tu misma trampa No te importa mi querer ¡Vamos! 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 Contigo dime mi amor, adiós Todos sabemos por qué te vas Estás encontrando el amor por él Y de la mano te llevará Él te llevará No te preocupes mi amor por mí Llegó a vender a vivir sin ti Toma tus cosas y vételas No quiero que tú me veas llorar Que tú me veas llorar Compartimos el mismo techo Y vivimos en el mismo hogar Pero estamos separados hace tiempo ya Compartimos el mismo techo Y vivimos en el mismo hogar Pero estamos separados hace tiempo ya Nos llegó el segundo final No te preocupes mi amor por mí Debo aprender a vivir sin ti Toma tus cosas y vete ya No quiero que tú me veas llorar Que tú me veas llorar Compartimos el mismo techo Y vivimos en el mismo hogar Y vivimos en el mismo hogar Pero estamos separados hace tiempo ya Compartimos el mismo techo Y vivimos en el mismo hogar Pero estamos separados hace tiempo ya No llegó el mismo hogar No llegó el punto final Tan solo dime adiós amor Y vivimos en el mismo hogar 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 Que di mentiras a cambio de tu amor Y hoy que ya no estás más en mi vida Siento el dolor, mi corazón grita fuerte Me hace falta tu dolor, amor, amor Regresa, me mata la tristeza Perdóname, todos conmigo si no Si no vuelves junto a mí No sé qué no voy a hacer Necesito tu perdón Yo necesito amor Si miedo es lo que tienes No me temas corazón Estos son los cubieros del sur Con sentimiento, rechito Con sentimiento Con sentimiento Y hoy que ya no estás más en mi vida Siento el dolor, mi corazón grita fuerte Me hace falta tu dolor Amor, amor, regresa Me mata la tristeza Me mata la tristeza Perdóname Si no vuelves junto a mí No sé qué voy a hacer Necesito tu perdón Yo necesito tu perdón Yo necesito tu perdón Yo necesito tu perdón Si miedo es lo que tienes No me temas corazón Y otra vez Y otra vez Tú conmigo si no ¡Hey! 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 Con sentimiento ¡Hey! Listo tu perdón Yo necesito tu perdón Yo necesito tu perdón Y vamos, cachín Perdóname, mujer Pero este amor no puede ser Aunque yo sienta por ti, por ti Este amor que siento dentro es muy fuerte Pero yo no podré más volver a verte Porque estoy unido a otra mujer Por ti yo dejaría todo Más la vida me ha querido de este miedo Tú te alejas y yo me quedo tan solo No llores más y olvídate de mí Con las manos en ti las palmas, una palma sonando Perdona mujer, pero este amor no puede ser Aunque te huelga el mar No toca perder, yo estoy unido a otra mujer Aunque no sienta nada Y esos son un miedo al azul Perdona mujer, pero este amor no puede ser Aunque yo sienta por ti Este amor que siento dentro es muy fuerte Pero yo no podré más volver a verte Porque estoy unido a otra mujer Perdona mujer, pero este amor no puede ser Aunque me huelga el mar No toca perder, yo estoy unido a otra mujer Aunque no sienta nada Nos toca perder, yo estoy unido a otra mujer Aunque no sienta nada Aunque no sienta nada No toca perder, yo estoy unido a otra mujer Se llama, se llama y le dicen Lolita Y tiene en sus ojos su cara bonita Sonríe, pasea por las calles solita Miradas y besos de chica bonita Yo no la quiero mirar Pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás No quiero la realidad Sigo soñando nomás la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Tive la noche, muy rico Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.